Son tus ojillos de luna clara Los que me tienen loco de amor Dos abanicos son tus pestañas Que refrigeran mi corazón Cuando me cruzo con tu mirada Y mi saludo te hago llegar Una sonrisa tú me regalas Que matrimonio me hace soñar En esa calle donde tú vives Dicen que nunca se pone el sol Solo deseo que tú me mires Dándole rienda a mi pasión La calle arriba te voy buscando Con la esperanza que da el amor La calle abajo vengo pensando Si tu saludo tendrá intención Y es que no sé lo que sentiría Si tú me dices que sí o que no Yo mientras tanto subo a la calle Pa' saludarte con ilusión Dame tu risa, dame tu calma Dame la fuente de tu calor Dame un sorbete de tu fragancia Con el aroma de una canción Me gustaría seguir tus pasos Tu estrella guía quisiera ser Ser manantial del arroyo claro Pa' que tus labios no pasen sed En esa calle donde tú vives En esa calle donde tú vives Dicen que nunca se pone el sol Solo deseo que tú me mires Dándole rienda a mi pasión La calle arriba te voy buscando Con la esperanza que da el amor La calle abajo vengo pensando Si tu saludo tendrá intención Y es que no sé lo que sentiría Si tú me dices que sí o que no Yo mientras tanto subo a la calle Pa' saludarte con ilusión La calle arriba te voy buscando Con la esperanza que da el amor La calle abajo vengo pensando Si tu saludo tendrá intención Y es que no sé lo que sentiría Si tú me dices que sí o que no Yo mientras tanto subo a la calle Pa' saludarte con ilusión Para mí ya sea lo que sentiría